Son 120 trabajadores sindicalizados, 13 trabajadores de base y 93 trabajadores eventuales. Gracias a las medidas de austeridad, como la reducción salarial, la eliminación de privilegios y gastos superfluos en los altos funcionarios, a partir del 15 de enero, los 225 empleados que menos sueldo perciben en la actual administración pública, tendrán por primera vez un aumento significativo en sus remuneraciones. En las administraciones pasadas yo pedía un poco de aumento, ya que mis actividades de alguna manera lo justifican, pero nunca obtuve ningún aumento significativo, sino el de ley nada más. Obviamente el impacto es positivo, puesto que sí veníamos arrastrando muchas situaciones ya medio descomplicadas por el sueldo, muy bajo, y esto nos beneficia bastante. Y que se lleven este compromiso, que lo expresen en sus familias, que les digan a sus hijos que por fin hubo una administración que reconoció nuestro trabajo y que sigan sirviendo con orgullo. Las cosas van a cambiar por el bien del municipio, las cosas van a cambiar gracias al esfuerzo y el compromiso de ustedes. Por eso lo primero que quise hacer es que nos bajáramos el sueldo los altos funcionarios, para que los que menos ganan a partir del día 15 ganen más. ¡Gracias!